A las 14 horas de este lunes 29 de agosto, estas son las notas más importantes. Este día comenzó el juicio contra el exdiputado y expresidente del Congreso, Gudi Rivera, acusado de tráfico de influencias y cohecho por supuestamente tratar de influir en la elección de magistrados de salas de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Rivera fue acusado por la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció que el exparlamentario le ofreció que sería reelecta para el cargo si emitía un voto a favor de Roxana Valdetti para ser reinscrita como secretaria general del Partido Patriota y eliminar la suspensión que el Tribunal Supremo Electoral emitió en contra de esa agrupación política. Hasta que una licitación para seguro médico esté adjudicada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cubrirán sus gastos médicos, dentales y cirugías con una prestación temporal. Entre el 5 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, los magistrados de la CSJ podrán gastar hasta 95.000 quetzales para gastos dentales, médicos de laboratorio y hospitalarios, ya que la presidencia de ese organismo autorizó un reembolso que consta de hasta tres sueldos mensuales para los beneficiarios. En información internacional, las autoridades autorizaron el traslado de los restos de Alberto Aguilera Balades, conocido como Juan Gabriel, a una funeraria sin necesidad de una autopsia, dijo este lunes el forense del Condado de Los Ángeles, John Cates. El jefe de la oficina forense dijo que no podían decir cuál fue la causa del deceso porque aún no han firmado su certificado de defunción, pero comentó que debido a su historial médico, el cantante no necesita una autopsia. El ícono de la música popular mexicana murió el domingo por la mañana en su residencia de la ciudad de Santa Mónica. Recuerde ver más notas del momento en el siguiente avance informativo a las 17 horas. Gracias por ver el video.